Hey, yo soy Jigsaw15001 y ser bienvenidos a un nuevo fucking video, brrrr. Y así es amiguitos, como pueden ver el título, hoy vamos a buscar el mejor helado, la mejor nieve. ¿Quién prepara la mejor nieve de todas las sucursales gringas, mamalonas que hacen nieve? Así que esta va a ser la aventura del día de hoy, buscar la mejor nieve. Y amigos, la primer nieve que vamos a probar, pues la de Dirty Queen. Vamos a comenzar con esta, así que vamos a darle a este video. ¡Lego! Me das dos conos medianos, así clásico, normal. Vale, gracias. 18 pesitos cada cono y vamos a ir. Y bueno, Reza, aquí tenemos nuestro conito de Dirty Queen, que también en este video nos está acompañando. Braga, braga, braga. ¿Qué rollo? ¿Qué rollo? Ya teníamos rato sin subir videos, pero pues tuve un viajecito express y pues no podía grabar. Mi hija se tomó un descanso, pero bueno, vamos a probar la nieve del Dirty Queen, que es la primera. Aquí está el conicio. 18 pesitos, mija, vamos a ver el precio y todo ese pedo, así que... El verdad ya se lo está chingándole, ¿vale? Es como la boca, vale. Sí aguanta. ¿Está buena o qué? La verdad es así. Sí, está chido. A ver. ¿Verdad, Dirty Queen es uno de mis lugares favoritos para comer? Diego Rivera. Diego Rivera. Y Frida Kahlo. A mí me faltan un chingo de conos que probar, pero yo por ahorita... ¿Qué los vamos a probar? De verdad siempre interrumpe, le vale madre el con... Te mire lo que estaba diciendo, braga, y te contesto. Dirty Queen yo sí lo tengo, que sí pueda ganar esta competencia, pero va a haber muchos conos que a lo mejor tú no los has probado, a lo mejor yo sí, a lo mejor y no. Vamos a probar Dirty Queen. ¿Qué se ha quitado? Carl Jr., McDonald's, Tirty, 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 y Santa Clara, güey. Ah, güey. De nuevo. Así que, ¿se viene chido esto? Pues ahorita va ganando Dirty Queen. El Zayna no está, amigos, anda en Waymas. El Dímelo Quinta, vamos a ver, pues Dímelo Quinta. Anda en Waymas, el fin de semana lo vamos a ver, vamos a ir a Waymas, raza. Vamos a ver unos vlogs, unos videos mamalones, un poco en la braga. Así que estén pendientes a mi otro canal, Jigsaw XB, para que no se peden esos vlogs. A ver si grabamos algo también para este canal, así que, pendientes. Así que vayan dejando su like y suscríbanse. No más, amigos, está bueno el coneguido, está bueno. A mí me gusta un chico comerme el cono, hay gente que no sabe comer el cono porque ¡Ay, qué asco, es plástico! Pero no, I like it, I like it. Así que va la pregunta del video, ¿ustedes se comen el cono o no se lo comen? Coméntenmelo aquí abajito. ¿De qué sabor serían? Vainilla. ¿Los dos? Sí. ¿Algo más? No más. Tenían 68, puede avanzar, gracias por su visita. Gracias. ¿Cuánto? 68, güey. Mamate becerro. Pues, ¿de qué ver? O sea, ¿de qué son, güey? ¿De qué son, cabrón? ¿Qué suma? ¿Trenó, bro? ¿Qué pedo? O sea, de 18 empezamos mal. Sí, güey. Estamos en Car Junior, o sea. Car Junior. Respeto mucho sus hamburguesas, pero... Pero no mames. Pero no mames, se mamaron con los conos. ¿Cuánto? ¿36? ¿32? 68, güey. Sí, 34. ¿50 cosas de diferencia, no? 34 pesos el conito, amigos. ¡A su madre! Bueno, amigos, aquí tenemos el cono de Car Junior. Car Junior. Está derritiendo esta madre. Pero sí está muy caro, amigos. Aunque está... Sabe más lactoso. Con más lechilla, ¿no? Pero no mames. Ajá. Creo que tiene menos nieve esto, eh. La diferencia es que... No sé, güey. La textura es más... Está más pesada, güey. No, más... Sí. Cremosa. Está más cremosa. Está más cremosa, sí. Este... Y sí sabe diferente, güey. Pero no vale... Puto. 40 bolas, güey. No mames. Es 34 pesos este conito, Reza. Se la volaron, cariño. Se la volaron. Pero ahorita me sigo quedando con el Derrick Queen. Yo, güey. Porque el precio está bien y la nieve siento que está mejor. O sea... Es que son sabores diferentes, ¿sabes? Este es más como... Por decir literal, vainilla, vainilla, güey. Sí, güey. O sea... Sí. Pero... Pero el cono lo veo más chiquito. Eso sí, el cono sí es más elegante, ¿no? Más... Más bueno. Estos cono son los más buenos, a huevo. Eso sí. Si quieres traer como a tu novia o quedar bien... Aquí ven, tráelele a su conito y la madre. La madrecita. Pero si no está en tu presupuesto, Derrick Queen. Ahorita vamos... El siguiente ahorita va a ser McDonald's. Vamos a ver qué rollo. McDonald's es uno de los mejores también en nieve y malteadas. Así que... Continuamos con el gameplay. Bueno, amigos. Ya me acabé mi conito de nieve de Cash Jr. Me gustó mucho el cono. Más el cono que la nieve. Yo digo que si pongo ese cono con la nieve de Derrick Queen... De re chupete. Aquí ahora ya está atacando su conito. Vamos ahí, ya vamos ahí. Es que sabe a malteada, güey. Esa es la única diferencia. La nieve. Pero empalada, ¿sabes? Sí, 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 empalada. O sea, me podría acabar yo creo que más conos del Derrick Queen que del Cash Jr. Eso sí. Pero bueno, continuemos con el gameplay y vamos a McDonald's. Yo creo que es uno de los favoritos. De hecho, Braga dice que... Ese es mi favorito, man. ¿Crees que ese va a ganar? No, así te vamos a ver. Ahorita en primer lugar Derrick Queen, segundo Cash Jr. Vamos a ver ahorita McDonald's si se ve el primero o el segundo. Hola, buenas tardes. Bienvenido. ¿Cuál será su verde? Me da dos conos sencillos de vainilla. Disculpe, por el momento no tengo nieve. Ah, ok, gracias. Que tengas una noche. Igualmente. Bueno, amigos, como no viene, nieve el McDonald's cuando venimos aquí a Galerías. Que teníamos que venir a Galerías porque acá está Santa Clara, acá está el 30 también. Y también hay un McDonald's. Pues que vamos a aprovechar, vamos a chingarnos esos tres conos aquí en Galerías. Y pues vamos a darle. Vamos a Santa Clara primero porque nos estacionamos aquí cerca. Y después de Santa Clara vamos al de McDonald's. Uno va al 30 y luego McDonald's al final. Así que, a darle. Bueno, amigos, llegamos a Santa Clara, de Xaboyanda. Lamentablemente no hubo de vainilla. Pero vamos a probar otras cosas. Tenemos yogurt. ¿Con qué era esto? Y frambuesa, ¿no? Y frambuesa y algodón de azúcar. Y algodón de azúcar. Le vamos a contar más o menos cómo está. Yo ya lo probé y no me gustó mucho que digamos, la neta. ¿Para qué les miento? A ver, está bien difícil de maniobrar esto, güey. ¿Qué traes, güey? Ay, estoy grabando, güey. Bueno, Rosa, cada cono salió 42 pesitos, güey. Se chingaron a Cariunio. La neta nos probó, güey. ¿Tan palagoso o qué? Esto se ve como chopper, güey. Bueno, Rosa, a ver, a ver, no le gustó tanto el nieve. Yo la probé, amigo, si está malísima, güey. ¡Grabado! ¿Cómo onda, güey? Tiro un cono de 42 pesos. De valuna. Bueno, no sé, tenemos la siguiente nieve que es la de Tirti. Nos costó 25 pesos, pero es el mini, pero es de vainilla. Está bueno. Me gustó la vainilla esta. Tiene como pedacitos, no sé qué sean estos pedacitos. No creo que sea vainilla, no sé si es galleta. Pero luego si la pongo en segundo lugar a esta, güey. Primer lugar de The Queen y esta en segundo lugar. Sí, 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 güey. Definitivamente, güey. Dice, güey, que esta está la madre con los de nieve, ¿no, güey? Ya le vamos a quedar por último McDonald's y ya se acaba este pinche... ¿Cómo vamos a hamburguesas a ver? Sí, cabrón. Estoy bien empalagado, güey. Pasadísimo, a ver. Pero ahorita vamos a ver el pinche rating de quien gana en primer lugar. ¡Oh, my God! ¡Sindigo! Eso sí, eres el cono de Tierty, pues tuvimos el cono más sarrón, que es el de galleta. Había otro de azúcar. Creo que es el cafecito, el de azúcar. Pero pues sí saca la chamba esta nieve, ¿eh? Sí, me gustó mucho. Nunca había probado la vainilla en Tierty y pues me encantó, me gustó. Pero bueno, amigos, vamos para el último cono de nieve de McDonald's. Voy por ellos, el verdad es que se va a acabar grabando y pues, lego. ¿Qué creen que le estoy diciendo, míos? ¿Pero cómo es? ¿Me da una nieve? ¡Ay, no hay, me... Triste y derrotado. Ya no hay nieve, gracias a Dios. ¿No hay o qué? No hay nieve, güey. ¡Qué pedo! ¡Qué bueno, güey! Bueno, raza, pues no hay nieve en este McDonald's ni en el otro. Y pues entre nosotros están más lejos ya desde la zona donde estamos. Y ya es noche, son las 9 de la noche. Pero está abierto McDonald's, o sea, no tiene nieve. ¡Qué loco, ¿no? O sea, se me hace raro uno que me había pasado de ser McDonald's. Pero sí se fue un competidor muy bueno. Iba a ser un buen competidor McDonald's. Así que ahorita vamos a decir quién ganó esta competencia. Igual vamos a meter McDonald's en el... Yo siento que McDonald's está igual que la de Drick. Yo igualito, yo igualito. Que es la nieve de Drick igualita. Nomás que con el cono de Carl Jr. El cono de McDonald's sabe más reír. Sí, pues es como el de Carl Jr., güey. Así que sí vamos a meter la competencia porque pues todos sabemos que el de McDonald's es el general, el típico. Pero pues vamos... Y todos sabemos que Santa Clara fue un gran caso. Sí, sí, güey. Y es el más caro, güey. Es súper ramal. Bueno, el algodón de azúcar está bueno, pero pues no, tampoco es la gran cosa. No digas a la mamá. No como pase el buen café. Sí, güey. 40 bolas cada vez. Te compras 12 chistes, güey, ¿sabes? Güey, te compras como 3 litros de gallina de garrafa, la verdad. En la Michoacá no compras 4 aguas, güey. Sí, güey. Y de al litro a la verdad. Sí, chingueso, madre. Bueno, Reza, ahorita vamos a dar nuestro veredicto, nuestra crítica. ¿Y quién ganó esta competencia? Otro lugar porque aquí es tan chido y está culado el labio. Y bueno, Reza, es hora de decir quién ganó esta competencia, cuál es la mejor nieve, cuál es la más buena. Y bueno, para mí el que ganó esta competencia, la neta, fue el 30, güey. El 30 me gustó más el sabor de la nieve. Si le pusieran el cono del Card Jr. o el de Santa Clara al del Tearfi, creo que superó más bueno. Si vamos a hablar de precios y todo ese pedo, pues sí viene ganando Derrick Queen o McDonald's. Porque pues McDonald's vale 10 pesos el conito sencillo. Y la neta, siento que la nieve del Derrick Queen es igualita la del McDonald's. Así que por eso lamentamos también esta competencia. Yo me voy a la segura, güey, la neta. El Derrick Queen. ¿Derrick Queen? Sí, el Santa Clara de último. Ah, sí, el Santa Clara de último lugar. Último lugar de Santa Clara, güey. El 30 en segundo. Penúltimo, bueno, voy a decir primero. Ah, ya, ya, ya. Última Santa Clara, penúltimo el Card Jr. Y luego pongo el Derrick Queen y luego pongo el 30, güey. Yo primero el Derrick Queen, güey. O sea, porque es bueno, bonito y barato. Ah, bueno, sí, sí, tiene las tres. Si quieres quedar bien con alguien, la llegan, ¿sabes? ¿Cuánto? 9 pesos. El de McDonald's, bueno, no sé. Creo que también estaría entre... Primero. Pero sí, yo creo, yo creo, siento que el Derrick Queen sería más fresón o más bonito para una cita que el McDonald's. Yo, hermano. Claro que sí. Ya el Card Jr., pues la neta, no vale la pena. No, claro. ¿Qué son? 60 pesos, ¿no? Sí, güey. Y el Santa Clara, 80. 40, 40, claro. 80 los dos. Y no valió la pena y hasta lo terminé tirando. Sí, güey. El 30 vale 25, el chiquillo, el mini, pero siento que está bien. Porque es la misma cantidad, siento yo, de nieve que uno normal, sencillo. Pero, pues, bueno, yo creo que eso sería... Para mí ganó el 30, para ver, ganó el Derrick Queen o McDonald's. También me siento que McDonald's también podría estar en ese top primero. Tú, Elisa, ¿cuál te gusta más? ¿Cuál es tu cono favorito? Eh, ya no estoy aquí. ¿Qué pasa? Acá se acaba de transportar. ¿Cuál es tu cono favorito, sencilla o vainilla? El de McDonald's, eso no me gusta. El sabor. Ah, güey, güey, güey. El de vainilla, sí. McDonald's, ok. Para él es McDonald's, que está bien. Pero, pues, ¿y cono? ¿Dices el cono, cono? No, pues, es que es la nieve, más que nada, ¿no? Ah, la nieve de McDonald's te gusta mucho, sí. Sí, sí, sí. McDonald's, sí, pues, bueno. La han dicho a cana, güey. Es que, güey, en los dos McDonald's no había, Elisa, güey. No había nieve, güey. Sí te la pongo. Así tan bueno es, hijos de ver, hermano. Pero, bueno, Ros, hasta aquí llega el video del día de hoy de Buscando la Mejor Nieves. Espero les haya gustado. Si les gustó, dejen su likeazo. Para acá, si hay una nueva canción a su canal, ahí si no la han checado, se las voy a dejar anotaciones. O al final del video, se llama Te ilusioné. Así que, ¿qué dices, verdad? La pueden ver, pueden pedir perdón. Seguramente, nos van a perdonar. Si les engañaron, van a aprovechen esa oportunidad. Les vamos a hacer el paro. Comenten ahí, les vamos a estar dando un me encanta y demás. Que ya saben, vayan y comenten que vienen del video de las nieves a la canción de Braga. Y les va a dar, me encanta el Braga. Así que ya tú sabes, ¿no? Ahí comenten algo que van de parte del SAO. O cuál es su nieve favorita. O dónde está el Sainita. Lo que quieran comentar. Ahí estamos. Y recordarles que se suscriban a mi otro canal, amigos Jigsaw Kids B. Porque les vamos a traer unos vlogs bien mamalones. Nos vamos a ir a Guaymas, a San Carlos. Este fin de semana, grabar unos vlogs épicos. Y grabar unas tomas por una nueva rola del Braga. Así que, si van a hacer cosas chidas, amigos, así que prepárense. Y pues, ya nada más que decir. Nos despedimos. Arre. Sale chihuahuan. Bye, madafakas. ¡Listo! ¡Adiós! ¡Cámaro!